Desde ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó la víbora chillando y es que le soltó una raspadera de muebles a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con preguntas puntuales, ya ve que dice el presidente, pues si no va al Senado Norma Piña que haga una conferencia de prensa bueno, pues debería de responder a estas preguntas son 10 aquí, pero me dice Nancy Flores que va llegando con el maestro Miguel Vadillo para la mesa de investigación contra líneas sin censura, que en realidad son 12, pero vea y escuche 10 preguntas, una, ¿por qué ganan 700 mil pesos? a ver, así, en total dos ¿por qué nunca se castiga a jueces ni magistrados ni a ministros por corrupción? tres ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna cuatro ¿por qué dejan en libertad a delincuentes a delincuentes con argucias legaloides cinco que han hecho que han legislado mejor dicho que han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 10 años perdón 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años ¿cuántos llevamos? cinco seis ¿por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? siete ¿por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? ocho ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC ¿cuántos llevó? nueve ¿por qué aceptaron promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la república cuando era jefe de gobierno? bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador hace estas preguntas en la mañanera Nancy Miguel y bueno creo que hasta ayuda recibe de los colegas corresponsales para meter otros otros dos planteamientos en esa lista y creo que no es descabellado pedirle a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que respondan a por lo menos estas preguntas de la mañanera de ayer Nancy Flores Miguel Vadillo director director de la revista Contralínea muchas gracias por acompañarnos ¿cómo les va? buenas noches Vicente buenas noches pues Vicente es que estas preguntas son urgentes de respuesta o sea el presidente López Obrador plantea primero estas diez luego le suma dos que hacen los propios reporteros ¿no? una de ellas es ¿por qué no hacen conferencias? ¿por qué no hablan con el pueblo? y la otra pues tenía que ver con esto de que cada año subejercen el presupuesto además de estas el presidente López Obrador anexa otras dos diciendo pues como que de repente se le ocurre dice y preguntarles ¿qué les parece que el pueblo elija a los jueces magistrados y ministros? es decir que de una vez se quiten la máscara y digan qué opinan sobre este punto y en la doceava pregunta dice también hay que preguntarle cuánto pagan en chayotes ¿no? porque el presidente López o sea de la corte claro el presidente López Obrador advierte que hay toda una cargada un lado sincronizado como si le es gratis es por convicción no pensemos mal de los colegas periodistas que defienden a ultranza a este poder judicial podrido no te sé mi sarcasmo pues lanza ahí esta pues sí esta crítica también a los medios corporativos ¿no? de cómo están defendiendo en todo momento a los pues a todo este dispendio todo este lujo pagado con dinero del pueblo pero además mintiéndole a la gente tratando de manipular la opinión pública cosa que dice el presidente mismo pues ya no tiene mucho eco es decir la gente ya sabe que el poder judicial está sometido a intereses de grupos sobre todo a intereses de aquellos que pueden pagar por la injusticia porque al final que paguen por su libertad no es justicia o sea eso es corrupción entonces me parece muy acertados estas 10 preguntas yo por supuesto tendría una batería mucho más amplia de preguntas para la corte claro por supuesto que hay temas muy sensibles como el caso de la guardería de C o el tema de esta pues como las pensiones se convirtieron en afores y ellos sí tienen su fideicomiso para además que les den una lana extra sacada del erario de la nación es decir del dinero del pueblo entonces sería importante que Norma Piña en vez de hacer pues estos shows mediáticos como el que veíamos al inicio de esta misma semana el lunes pasado donde decía que sí que iba a ir al senado luego que siempre no y todo esto pues al final son puros shows el propio presidente incluso lo calificó como un espectáculo y dijo pues no es necesario que asistan que no se arriesguen a que les falten al respeto en realidad el presidente prácticamente les salva el día también a la ministra porque ahí sí yo creo que los representantes del pueblo tenían la obligación de hacerle estas 12 preguntas y más a los ministros y ministras de la corte que no se dan que no se dan que no se dan